...temas para hablar. En primer lugar, Luli fue mamá. Luli fue mamá, nació en Matilda. Cuatro kilos, qué bebotas, grande. Una bebotona. Una bebotona grande, 53 centímetros, grande y larga. Enorme. Enorme, enorme. Nació en Miami, por supuesto, vos sabés que es la... Ella tuvo a la beba por medio de la subrogación del vientre. Todo medio misterioso la manera en la que lo anunció. La acompañamos y lo celebramos, es una noticia hermosa, pero era eso, niña bonita, que entiendo que en la quiniela tiene que ver con el 15. El 15. El 15 de diciembre, niña bonita y este nacimiento. Y después, largas parrafadas acerca de la emoción que tiene que ver además con una espera, ¿te acordás el momento en el que puso la primera foto de una eco en la que se lo veía y en la que ella hablaba de este sueño larguísimo que por fin empezaba a hacerse realidad? Empezaba, no, ya era realidad. Más larga del momento de la eco. Sí. Ella desde hace añares... Mucho, mucho, y además ella con todos los problemas que tenía respecto, ¿te acordás de la trombofilia? Los problemas de salud. Sí, sí, para llevar adelante un embarazo en su propio cuerpo, pero que sentía, ¿te acordás que contaba los dolores? Los dolores no, los nervios y todas las cosas. Si estuviera embarazada realmente, nada, es una situación, lo hemos vivido también con Marley, que fue contando minuto a minuto acerca de la llegada de Mirko y cómo se sentía. Es genial. Yo qué sé, es una cosa súper emocionante que lleve un niño al mundo. Así que, bueno, ha llegado la pequeña Matilda, le puso así desde que vio el musical en Broadway, además. Ah, bueno. El musical basado en el libro más grande. Que la va a poder llevar. Se lo va a contar. Y ella en Instagram decía, además, que le va a contar todo lo que tuvo que ver con su llegada, con lo deseada que fue, con todas las circunstancias que la trajeron al mundo. La verdad. Que no ve la hora de un día empezar a poder contarle toda esta historia, que es su historia. Viste que, además, esto llega algunos días después de una especie de pequeño huracán en redes sociales, entre ella y Martín Redrado, en el que se hablaba de distintas versiones acerca de por qué se habían distanciado y qué podrían tener que ver con esto de esperar a Matilda juntas o no. Cosa que finalmente no sucedió. Un mes más o menos va a tener que estar. Hay todo un tema de papeleo. Claro, que es lo que tuvo Marley. Sí, sí. Sí, claro, todos los trámites legales para poder sacar legalmente a Matilda del país. Y dentro de poco supongo que habrá foto. Ojalá, ojalá, debe estar chocha. Una primera.